Quiero invitarle a ir a la palabra del Señor a Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 voy a usar la nueva traducción viviente principalmente y dice la palabra del Señor de la siguiente manera que ya está ahí a eso se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman amén sabe usted la primera vez que yo escuché este versículo usted no me lo va a creer pero fue en el centro de la ciudad de Santiago yo estaba andaba vitrineando algo no sé por qué andaba haciendo y andaba un señor muy característico en aquellos tiempos que tenía algo de ermitaño y alguna cosa rara pero él predicaba y gritaba en la plaza de armas gloria el potente no sé si los más ancianos los más adultos nos acordamos de eso cierto los jóvenes seguramente no saben de lo que le estoy hablando pero había un personaje así bien característico en el centro de Santiago cada cierto tiempo él estaba allí y a veces lo entrevistaban o lo filmaban y salió alguna vez en la televisión incluso pero él tenía cierta incoherencia cierto y estaba este señor y yo me gané y daba como un cierto temor entonces yo me gané como un costado lo vi venir y me gané a un costado como de una vidriera una vitrina o algo como para que pasara y yo quedara allí y él se para a mi lado y me dice y me dice esta palabra cosas que ojo no vio que ningún oído o escuchado y que no han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para lo que ama yo quedé petrificada helada porque el hombre me estaba profetizando yo creo que son hace más de 30 años y fue impresionante y nunca he olvidado esa palabra que llegó una manera tan extraña a mi vida y siempre le he dicho al señor permíteme señor tener la flexibilidad para oír tu voz para ver lo que tú quieres ver no lo que mis oídos puedan oír no lo que mis ojos puedan ver sino que en ti sintonizarme contigo y así de esta manera poder dar cabida tal vez a lo nuevo y a lo imaginable que Dios tiene para nosotros filipenses 3 del 12 al 14 también hay un pasaje allí que me gusta y que dice no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial a cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús me gusta la expresión del apóstol porque aquí dice miren no lo he alcanzado ya no he llegado a la perfección no lo he logrado todo no he terminado todo mi proceso pero una cosa hago me olvido de lo que queda atrás y me concentro me enfoco en lo que está adelante entonces con estos dos versículos yo apoyo la idea de lo inimaginable y la idea de lo nuevo y de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y tal vez durante estos meses muchos de ustedes ya han visto cosas que no imaginaron en el Señor y también están ingresando en tiempos nuevos pero hay muchos otros que todavía están esperando lo que va a suceder ahora si usted ya comenzó con un pie a entrar en lo nuevo y lo inimaginable yo le recomiendo que no baje la expectativa sino que siga expectante porque seguramente Dios tiene aún más para usted durante este periodo de tiempo amén diga con fuerza amén amén y cuando hablamos de lo nuevo e inimaginable suena suena bonito le suena a usted bonito cuando dice mira Dios tiene algo nuevo e inimaginable yo hablaba a principio de año con una hermana y yo le decía mira Dios tiene algo nuevo e inimaginable y solamente la expresión nos generaba como entusiasmo como alegría pero automáticamente ¿qué hacemos? nos ponemos a pensar ¿qué será? cuando le dicen a usted viene algo inimaginable y usted empieza ¿será el auto? ¿será la casa? ¿será el novio? ¿será la novia? ¿será esto? ¿será otro? ¿será que voy a bajar cinco kilos de manera milagrosa? ¿será? 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 tratar de abrir su mente y expandir su imaginación para poder qué pero bueno imaginación dice que es la capacidad me acuerdo bien del significado que es la capacidad mental que tenemos de representar sucesos ya sean pasados o que no fueron reales pero de formas o sucesos esa es imaginación ¿cierto? no sé, hacer un cuento de la nada es imaginación pero inimaginable dice que no es posible imaginarlo así de simple y ahí se nos baja todo el ánimo porque ¿y qué es el significado de inimaginable? que no se puede imaginar entonces por más que le demos cuerda a la mente por más que ampliemos el asunto esto es inimaginable no lo podemos no está no ha subido dice me gusta esa versión que dice no ha subido a corazón de hombre todavía usted no lo ha anhelado siquiera no lo no lo ha pedido no lo no lo ha representado en su mente eso es y eso va a ser y cuando eso llegue usted obviamente va a decir wow esto era porque yo jamás lo habría imaginado entonces cuando esa frase salga de su boca usted tiene que acordarse de la promesa que el Señor nos ha dado para todo este año ¿cierto? amén y a pesar de que no entendemos porque no entendemos si entendiéramos no no sería lo mismo no hemos entendido de qué nos está hablando el Señor no pero nos rendimos a eso y decir ok yo yo lo acepto yo lo quiero pero ¿sabe qué? viene viene con una condición del Espíritu Santo hacia nuestras vidas que yo quiero más o menos explicársela hoy día entonces si nosotros miramos las escrituras entonces yo me hice ese ejercicio me puse a pensar y a mirar la escritura que parte de la Biblia yo podía compartir con ustedes que nos graficara lo nuevo y lo inimaginable y obviamente pasaron varias historias por mi mente el Espíritu Santo me recordó varias de esas pero desde mi perspectiva la mejor que representa una situación como esta es el proceso y el tránsito del pueblo de Israel saliendo de Egipto saliendo de la cautividad a la libertad a la tierra prometida yo he usado hartas veces en algunos mensajes estos pasajes o esta historia porque nos da muchas enseñanzas pero quiero que lo miremos desde esta perspectiva mire todo el capítulo 14 del libro de números nos relata una situación especial que yo se la voy a empezar a parafrasear un poco en algún minuto salieron cierto el pueblo de Israel sale de Egipto esa parte de la cruza del Mar Rojo todo eso ya lo sabemos estuvieron ya andando llegaron de nuevo al monte de Dios al monte Oreb y dice que estando ahí dice bueno vamos a entrar a la tierra prometida pero vamos a enviar espías vamos a enviar hombres que vayan a ver cómo es la tierra entonces nombraron a principales de cada una de las tribus fueron a espiar cómo era la tierra y encontraron que la tierra era maravillosamente buena fértil que había de todo había cosas que ellos realmente estaban maravillados de lo bueno que era la tierra el problema que cuál fue que ellos vieron que ahí habían hombres grandes gigantes los hijos de los anaseos que realmente los podían simplemente despedazar volvieron entonces a traer las nuevas a Moisés y Aarón y a todo el pueblo y le cuentan lo bueno de la tierra pero lo terrible de sus habitantes y le dicen miren nosotros a los ojos de ellos somos como langostas o sea no somos nada ellos simplemente van a arrasar con nosotros pero dice que de los espías que habían allí que eran doce dos de ellos tenían un espíritu diferente así lo narra la Biblia que era Josué y Caleb y ellos le dijeron no desfallezcan no teman porque Dios está con nosotros vamos nomás y conquistemos la tierra porque ellos los vamos a comer como pan sin embargo la gente no escuchó a esos dos sino escuchó a los otros diez y empieza el capítulo 14 de números con el quejido de la gente y dice pero que terrible mira lo que nos ha pasado mira cómo vamos a ir y preguntan miren el 14.3 dice de números porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín y realmente ellos estaban desesperanzados y angustiados pero todo ese pedazo del capítulo 14 dice cómo se quejaron y cómo de alguna manera menospreciaron el poder de Dios y llega un minuto en el verso 11 del mismo capítulo que Dios se enoja por la actitud de ellos y dice que el Señor le dijo a Moisés hasta cuándo me despreciará este pueblo nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos negaré que son míos y los destruiré con una plaga luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos se enojó Dios y dijo ¿por qué me molestan? ¿por qué son así? los voy a sacar, los voy a raer, mire toda la liberación que hizo y Dios se enoja también por la incredulidad, por la rebelión porque no podían poner su confianza en Él y entonces ¿qué pasó? dice ahí la Biblia que Moisés intercede por el pueblo dice mira Señor piénsalo bien que van a decir tus enemigos que van a decir los otros reinos que los sacaste y como no pudiste cumplir lo prometido los mataste en el desierto Señor considera, bueno fue tanto que Dios consideró y dicen algunos versículos el 27 al 30 dice ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? hablando Dios acerca del pueblo de Israel si he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí ahora bien díganles lo siguiente tan cierto como yo vivo declara el Señor haré con ustedes precisamente lo que les oí decir todos caerán muertos en el desierto ya que se quejaron en contra de mí cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darle excepto Calé, hijo de Jefone, hijo Sue, hijo de Num que terrible recibir esa sanción de parte del Señor leí en algunos meses atrás un post en Instagram que decía decía lo siguiente sacar a alguien de la esclavitud es un rescate sacar la esclavitud de alguien es un proceso se lo vuelvo a repetir sacar la esclavitud no, sacar a alguien de la esclavitud es un rescate sacar la esclavitud de alguien es un proceso y es realmente una verdad que pena que teniendo un Dios tan bueno con planes tan maravillosos tan grandes que son inimaginables para nosotros no siempre estemos a la altura de lo que exige dicha bendición que quiero decir con esto el pueblo de Israel Israel fue esclavo en Egipto y tenían tan arraigado esa esclavitud que ante cualquier cosa se asustaban no sabían creer no sabían confiar a pesar de que vivían en condiciones de opresión porque así lo dice la Biblia ellos preferían esa opresión a la incertidumbre de caminar en fe preferían esa esa opresión a la incertidumbre o a tener que arriesgarse con algo a tener ellos preferían lo conocido lo poco lo miserable pero conocido que aquellos que no podían conocer que aquellos que no sabían y tenían también una desconfianza profunda yo escuchaba al pastor Roberto el otro día predicar y hablaba de su papá de lo desconfiado que era de su papá y de cada vez que gente lo quiso ayudar él rechazó la ayuda simplemente por la desconfianza porque pensaba que como ellos eran gente pobre o gente simple los demás solo querían abusar o burlarse de ellos y cuando nosotros estamos en una condición así de pobreza no solo de pobreza física estamos en una condición de pobreza espiritual que viene a ser como una esclavitud nosotros tenemos temores de todo tenemos temores del mañana de cómo vamos a enfrentar el futuro de cómo vamos a parar la olla pero también tenemos temores de aquello que que se nos ofrece que se nos acercan yo no sé cuántos cobraron los beneficios que se tuvo durante la pandemia los beneficios sociales pero mucha gente que yo le pregunté me decía no ¿y por qué no postuló? no porque esas cosas yo no creo ¿pero hizo el intento? no la verdad que no mucha gente sí lo hizo pero mucha gente no lo hizo porque pensó que era un engaño pensó que no se podía y realmente me acuerdo que el límite de sueldo eran 800 mil pesos o sea todos los que ganaban de ahí para abajo podían postular a los beneficios y era un era bastante entonces yo no entendía cómo la gente no quería arriesgarse a meter sus datos en el sistema de la computadora o del servicio sabiendo que podía tener un resultado ¿pero por qué? porque no es que no se es porque todo esto es pituto otras veces le he preguntado hace poco le preguntaba a un familiar de que tienen una necesidad y le digo ¿usted se inscribió en el subsidio de arriendo? no es que eso es todo con pituto a mí nunca me va a llegar oiga pero inscríbase haga el ejercicio ángel y si ya no se lo dan es otra cosa pero si ni siquiera ha metido la patita en la orilla del río ni siquiera se ha mojado un poquito no puede saber cómo está el agua no puede saber si lo va a cruzar o no lo va a cruzar porque no ha hecho nada ni el más mínimo esfuerzo o riesgo de ir ¿por qué? porque esta mentalidad de esclavitud nos frena nos limita ahora no solo eso también cuando uno es viejo cuando uno ya pasa cierta edad ahora yo entiendo mire ahora que tengo seis años yo entiendo yo entiendo que hay cargos que no se pueden ocupar o cosas que no se pueden hacer con 30 o con 40 años ¿por qué? porque cuando uno ya es viejo uno tiene una mirada hacia adelante pero también para atrás y puede analizar ver sus errores ver ver de dónde viene un montón de cosas por ejemplo por qué soy como soy por qué por ejemplo no sé me río mucho con mi nuera la Toti porque ustedes saben ella es mexicana se crió en Argentina pero tiene todas las costumbres mexicanas y mis nietos comen unos dulces que ni le digo los probé yo le dije a ver dame quiero probarlos porque quiero saber de qué me estoy perdiendo mejor me hubiera quedado con la duda porque era una cosa que era para mi paladar malísimo y yo les preguntaba a ellos pero a ustedes les gusta mire es un dulce como entre pomelo con sal y merken esos son sabores que usted conoce ¿cierto? eso es que y eso para ellos es una delicia y fascinados comiéndose los pelones pelón no sé cuánto que se llaman pero son un gusto así terrible entonces pero ¿de dónde sacaron ellos ese gusto? ¿de su mamá? del papá no pero de su mamá sí ¿y de dónde lo sacó ella? si se crió en Argentina de sus papás ¿por qué trae esa herencia? porque es una herencia y así como es una herencia de paladar de gustos nosotros también tenemos los nuestros ¿cierto? pero yo creo que los nuestros son como los más normales super nacionalistas pero pero también tenemos mañas y cosas que vienen del carácter de nuestros padres o de nuestros abuelos uno de repente dice bueno como decía mi abuela como hacía mi abuela y uno hace yo cocino como mi abuela porque mi abuela me enseñó a cocinar bien o mal me enseñó a cocinar ella entonces yo traigo esa herencia y yo convencí a mis hijos cuando se me quemaba el arroz y éramos tan repobres que no había más arroz para reemplazarlo que el arroz no estaba quemado estaba asadito al Israel hasta el día de hoy le gusta el arroz asadito que es ese arroz pegado en el fondo de la olla ese le gusta bueno a mí también pero ¿de dónde lo sacó? de nosotros pero así también nosotros tenemos cosas buenas pero cosas malas y también tenemos herencias malas y cuando uno es viejo puede realmente recién ahí decir pucha que la embarré pucha no debía haber hecho esto no debía haber sido así porque ¿y por qué era así? porque yo seguía el modelo de esto y de esto y de esto es recién ahora en esta edad que uno mira para atrás y dice hoy día puede analizar lo bueno que hicimos lo malo que hicimos podemos tener arrepentimientos y si tuviéramos la oportunidad de vivir otra vez seguramente podríamos hacer los cambios que hoy día vemos pero si no se nos permitiera esa mirada seguiríamos cometiendo los mismos errores que cometimos en ese tiempo lamentablemente entonces ¿qué quiero decirles con esto? que hay formas que hay estructuras que hay costumbres que hay esclavitudes en nosotros que nos atan que nos atan mire un buen ejemplo de esto es este odio no sé si es tan profundo ya pero esta diferencia ¿cierto? entre lo que vivimos desde el 73 en adelante que dividió al país en dos partes ¿cierto? los que los dictadores y los que habían sido víctimas de esa dictadura mire esto pasó ¿cuántos años? más de cerca de 50 años ¿cierto? cerca de 50 años y hoy día usted ve jóvenes de 20 con el mismo odio y con la misma rabia de ese tiempo ¿por qué? ¿porque ellos lo vivieron? no porque lo heredaron de sus padres lo heredaron de sus padres yo conozco gente que que a pesar de que incluso recibe beneficios de esas desapariciones o lo es hoy día siguen acarreando una herida abierta y y no no es mi intención decir que que eso fue bueno o que eso fue malo no el asunto es que a veces heredamos lo que quiero decir es que a veces heredamos cosas a nuestros hijos que van a marcar su vida de manera negativa y esos hijos transitan y vienen en un proceso tratando de ingresar en una dimensión de bendición de lo nuevo y de lo inimaginable en Dios pero con tantas ataduras del pasado que ni siquiera son propias con tantas situaciones para atrás de la familia de la vida del país de las costumbres de esto de lo otro que nos impide porque cuando vuelvo y porque hacía énfasis en lo que es imaginación o en cómo lo pensamos porque sabe que a mí yo 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 me creo una persona flexible flexible en todo aspecto pero sabe que me di cuenta que no tengo nada de flexible que soy súper cuadrada la religión hizo eso el hecho de salir adelante bastante sola o de manera independiente hizo eso pero sabe por ejemplo una vez me hicieron un ejercicio en una clase de estas medias filosóficas donde yo tenía no me acuerdo que era que plantear como el como una alternativa a la creación del universo que a lo mejor a muchos se lo han hecho a lo mejor en la enseñanza media no sé entonces uno tiene las conocidas ¿cierto? el Big Bang y todas esas cosas y después la teoría de la evolución o la teoría de la creación que es la que nosotros aferramos pero sabe que no pude hacer el ejercicio en esos años años ya atrás no pude hacer el ejercicio porque en mi mente no cabía otra cosa es que no es que no es que no o sea pero esto es un ejercicio no es real no es no sé inventé monstruos verdes me decía el profe lo que sea pero no es real diga cualquier cosa y yo terminaba empezaba y terminaba volviendo a lo que yo sí conocía a lo que sí tenía coherencia para mí ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que todo lo que sale de nuestra estructura o de lo que no tiene coherencia para nosotros no nos cuesta mire decir bienvenido a lo nuevo e inimaginable de Dios suena simpático bonito suena bien nos entusiasma pero el poder pararnos allí es sumamente difícil yo hoy día escuchaba los mensajes primero del pastor Miguel luego de mi esposo y yo veía como el Espíritu Santo nos estaba guiando a pedirnos una cosa hoy día cambios porque el pastor Miguel hablaba de de un nuevo nombre de un nuevo nombre y de los cambios que hubo de Simón a Pedro ¿cierto? nuestro pastor nos habló de la obra de la cruz en nuestras vidas y cómo somos transformados por la obra de la cruz y del Espíritu Santo ¿cierto? y yo ya tenía preparado este mensaje ¿cierto? que habla acerca de cómo nos paramos en el límite en el umbral de lo nuevo que Dios tiene para nosotros entonces mire la Biblia dice que no se puede poner remiendo de paño viejo en vestido nuevo porque lo va a tirar y va a ser el hoyo más grande dice también que no se puede echar vino nuevo en odres viejo porque lo va a inflar y lo va a reventar en cambio el vino nuevo en odre nuevo se mantienen bien juntos los dos ay ¿y qué es eso? que viene algo nuevo de parte del Señor y por eso digo que tremendo es tener un Dios que tiene planes tan lindos para nosotros tan tremendos e inimaginables pero nosotros estamos metidos en un odre tan viejo tan seco en un cuero tan limitado que lo primero que tenemos que hacer es disponernos para decir Señor ok yo voy a y por eso me gusta el apóstol dice no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvido y la reacción Reina Valera dice olvidando que es un término activo olvido hoy día olvido mañana sigo olvidando todos los días en un proceso continuo olvido lo que queda atrás y me proyecto y me enfoco en lo que está adelante al premio del supremo llamamiento dejo todo atrás dejo todo atrás sabe que el pueblo cuando cuando Dios los sentencia a no entrar en la tierra prometida y no solo a no entrar los sentencia a no entrar y los sentencia a 40 años de vagar porque 40 días estuvieron los espías reconociendo la tierra y 40 años en ese paralelo Dios dijo 40 años van a vagar por el desierto pero también para que esa generación perversa muriera en el desierto y sabe que dice ahí en Deuteronomio 1 dice que lleva solo 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea que el monte Sinaí era el monte Oreb donde él estaba estaban y este es un registro histórico y geográfico solamente estaban a 11 días de poner su pie en la tierra prometida pero como su corazón su mente estaba en esclavitud ellos hicieron lo que a Dios no le agradó y en consecuencia de eso Dios los sentenció a no ingresar en la tierra que ya les había prometido y pero para aquellos que dijeron que iban a perecer para sus hijos a ellos sí se las daré a ellos sí se las daré y mire y nosotros nos perdemos cosas porque nos abrazamos a lo pasado a lo pasado a las costumbres porque no queremos cambiar porque validamos más lo que está en nuestra estructura que lo que la palabra del Señor nos dice y eso es un riesgo demasiado grande la Biblia también dice en Eclesiastes dice que tiempo y ocasión acontecen a todos y yo he aprendido algo durante todos estos años que he servido al Señor hay momentos de Dios claves en nuestras vidas hay momentos de Dios cuando Dios te da oportunidades te da llamamiento te ponen lugares pero si no reaccionamos si no actuamos de acuerdo a lo esperado por Dios perdemos esa oportunidad y a veces pensamos que la oportunidad se va a repetir ¿sabe qué? también esto es lo que he aprendido que la obra del Señor continúa conmigo o sin mí Dios sigue siendo Dios conmigo aunque yo no esté Dios sigue haciendo su obra usted crea o no crea Dios sigue obrando milagro usted crea o no crea pero ¿quién pierde? yo yo pierdo si yo no reacciono si yo no me muevo si yo no hago si yo no tengo la actitud que Dios espera no solo un entusiasmo y qué es lo que a través de la palabra mi esposo ha estado predicando mucho del perdón qué es lo que nos está diciendo el Señor durante todo este tiempo déjalo viejo olvídate de las cosas pasadas olvídate del dolor de lo que te hace daño suéltalo ¿por qué? ¿por qué? porque él quiere introducirnos en algo nuevo pero no podemos ser introducidos en lo nuevo de Dios con pensamientos con sentimientos viejos con costumbres viejas sino que tenemos que ser renovados en el Señor y es la única forma es la única forma que podemos hacerlo mire el Salmo 78 dice para terminar y no sean como sus padres todo ese Salmo habla de cómo hay que hablarle a las generaciones de las grandezas de Dios eso es lo que el consejo que está dando David en ese Salmo y en este versículo dice y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios con Dios su espíritu ¿sí? ni fue fiel para con Dios su espíritu es decir su actitud ¿cierto? no tenían un corazón enseñable pero tampoco había una fidelidad en ellos hacia Dios y esto habla del pueblo de Israel y y mire y la estrategia y esto es lo que me gusta pensar la estrategia de Dios para que nosotros podamos entrar en lo nuevo es nuestro cambio la vida cristiana no es un no es un suceso es un proceso la vida cristiana no es que vine pasé adelante mi esposo contaba su experiencia que él dejó de fumar del día que aceptó al Señor y glorioso Dios por eso escuchaba muchos testimonios así pero no es solo eso eso es lo más fácil ¿cierto? de sacar lo externo pero tiene que haber un cambio desde nuestro corazón tiene que haber una una nueva vida que empieza a nacer ahí y poco a poco el Señor nos empieza a mostrar nuestros errores y a llevarnos a arrepentimiento y a una transformación de vida y eso es un proceso la vida cristiana no es de un minuto no es un instante la vida cristiana se vive todos los días yo ya no me acuerdo cuando me convertí no me acuerdo cuando empecé a caminar en el Señor tan joven era era niña pero aún sigue siendo hoy día para mí un proceso no lo he alcanzado todo pero una cosa hago me olvido de lo que queda atrás y voy hacia adelante y eso es lo que tenemos que hacer olvidarnos de lo que queda atrás esa como Dios nos va a introducir en lo nuevo y lo inimaginable generando cambios pero esos cambios tienen que partir por una decisión consciente de decir Señor transformame Señor yo pongo en mí la mejor decisión de olvidar de cambiar pero pon freno a mi boca muéstrame hazme sensible hazme entendido entendida permíteme escucharme cuando estoy diciendo lo que no corresponde permíteme frenarme cuando voy a tener una actitud que no corresponde permíteme volver a pensar a mirar desde otro lugar aquello que juzgué o pensé y cuando hablo de juzgar no estoy hablando de hacer un juicio grave sino que de percibir cada vez que nosotros percibimos estamos haciendo un juicio nos comemos una cucharada de sopa y pensamos si está buena o está mala si tiene sal o no tiene sal que cada pensamiento que cada juicio que yo hago Señor pueda volver a filtrarlo a través de tu espíritu y pueda mirar y percibir desde tu mirada Señor y eso va a empezar a traer cambios a nuestras vidas mire hoy tenemos una tremenda oportunidad que Dios nos da de ingresar en aquello que tímidamente soñamos algún día de aquello que por la orilla vislumbramos pero la única opción para eso es soltar todo lo que nos hace andar en nuestros rudimentos en esclavitudes en murmuraciones en falta de perdón en en costumbres que no edifican que no aportan que no traen nada bueno a nuestras vidas hasta traumas de repente nos abrazamos al dolor y a la historia no todo eso tiene que irse todo aquello tiene que irse y tomar una decisión consciente a veces vamos a necesitar ayuda de tercero porque la ayuda del Espíritu Santo si la tenemos pero que desde nosotros hasta donde nosotros podamos hacer hasta donde nosotros podamos cambiar digamos si Señor yo estoy dispuesto y si estamos dispuestos el Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas a fortalecernos ayudarnos a hacernos fuertes en nuestra debilidad y aquello que no podíamos alcanzar lo vamos a alcanzar con la gracia del Señor por lo tanto hoy día vamos a estar y decirle al Señor estoy preparado para ingresar en lo nuevo de ti Señor a través de tu Espíritu Señor yo quiero que tú rompas mi cascarón que tú rompas mi estructura que tú rompas mi pensamiento mi sentir que tú rompas todo aquello Señor y pueda Dios mío yo mirar con tu mirada y hacer algo nuevo realmente nuevo muéstrame aquellas cosas que debo cortar muéstrame aquellas cosas que debo olvidar muéstrame aquellas cosas que debo dejar Señor todo aquello y guíame en tu camino amén cuántos están dispuestos a hacer eso esta noche bendito sea el nombre del Señor póngase de pie por favor póngase de pie me impresionaba tanto la palabra al ver el corazón tan duro y sabe que yo pensaba esto a veces el dolor la experiencia dura nos hace nos hace más duro y si a veces es necesario pero que esa coraza nunca impida que la obra del Espíritu Santo se realice en nuestro corazón usted puede ser rudo ruda para todo pero menos para entrar en la presencia del Señor delante de él tenemos que derramarlo yo le voy a invitar a que usted me acompañe en oración pero que usted pueda elevar sus propias palabras al Señor y le digamos Señor estamos en tu presencia y queremos Dios mío pedirte que tu Espíritu Santo nos haga comprender Señor aquello que tu palabra no está hablando guíanos Señor en aquellas cosas que tenemos que soltar queremos tanto lo nuevo tuyo queremos tanto lo inimaginable que tú tienes sabemos que tú tienes diseños maravillosos para nuestras vidas no queremos perdernos la oportunidad de vivir en ese diseño no queremos perdernos la oportunidad de hacer tu voluntad Señor haznos gente enseñable haznos gente sensible no queremos ser un pueblo contumaz un pueblo atrevido un pueblo rebelde sino que queremos ser gente que te honre que te obedezca queremos ser gente sensible a tu voz Señor queremos ser gente fiel a tu palabra danos un corazón enseñable Señor y que en el umbral Dios mío de lo bueno tuyo de lo grande tuyo al examinarnos Señor puedas encontrar un corazón dispuesto puedes encontrar un corazón dispuesto Señor perdónanos Dios mío por aferrarnos a los rudimentos de la fe a los rudimentos de las costumbres los rudimentos familiares y sociales aquellos cosas que nos limitan Dios mío en nuestro pensar en nuestro sentir en nuestro ingresar y permítenos Señor comenzar a sentir con tu corazón comenzar a oír Señor tu voz comenzar a ver según tu mirada obra Señor en nuestros corazones obra Señor en nuestros corazones gracias Señor gracias Señor gracias Jesús ¿cuántos pueden alzar sus manos y decir gracias Señor gracias Señor por el tierno Espíritu que viene sobre cada una de nuestras vidas a tocarnos sopla Espíritu Santo sobre cada mente y sobre cada corazón aún los que están en casa a través de la radio a través de las redes sociales sopla Espíritu Santo sobre ellos sopla Señor y fortalécenos en nuestra debilidad Dios en el nombre de Jesús Sea de m ¡ ¡Gracias!